¿Qué puedo estudiar después de hacer un grado superior? Para poneros un poco en situación antes de empezar este vídeo, yo no sé por dónde vendréis vosotros. Yo he estudiado dos grados superiores de informática y esto se puede realmente utilizar para cualquier superior que hayas podido estudiar, ¿vale? Entonces, sé que mi canal se centra mucho en orientación en cuanto a informática, pero pienso que este vídeo es un poco genético para todos, dado que lo que yo he hecho puede aplicarse para cualquier superior de cualquier rama, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar por lo mismo de siempre, que todos siempre cuando entramos a estudiar un superior o cuando entramos a estudiar cualquier cosa, vamos sin información. Yo, sinceramente, no sé qué pasa, que los que nos deberían orientar nos desorientan más que orientarnos, ¿no? Entonces, vamos prácticamente a un superior sin saber qué se da, sin saber qué puedo hacer después, qué posibilidades tengo, tal. En la mayoría de los casos, ¿no? Y es por eso que hago estos vídeos, son vídeos que a mí me hubiese gustado tener cuando yo me metí en esto. Entonces, mucha gente por Instagram, tenéis aquí en la descripción mi Instagram por si queréis preguntarme, me pregunta, oye, Joan, ¿y después un superior qué puedo hacer? Y es como, pues, muchas cosas, o sea, es decir, yo por ejemplo, os pongo situación, yo he estudiado DAW y DAM, que para quien no lo sepa, DAM es desarrollo de aplicaciones web y DAM es desarrollo de aplicaciones multipataformas, son dos superiores de informática, de desarrollo, ¿no? Decir que yo vine del grado medio y después del grado medio hice los dos superiores, y para quien no lo sepa, cuando tú terminas un superior, realmente con esa nota de corte, tú puedes acceder directamente a la universidad. En mi caso, informática, puedo acceder a ingeniería si quisiera después de estudiar DAW o DAM, con esa nota de corte. Claro que esto mucha gente ya lo sabe. Lo que mucha gente no sabe es que tú también puedes hacer un máster con un superior. No hace falta que hagas la universidad para luego acceder al máster. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando terminé DAW y DAM, lo hice en ese orden, luego hice un máster online de ciberseguridad, lo terminé. Y estoy trabajando de ello, estoy trabajando de desarrollador, también enfocado al ámbito de la ciberseguridad. Mientras trabajo, estoy estudiando un máster en IOT, Internet de las Cosas, Internet of Things, abreviado en inglés. Entonces, esto es lo que mucha gente no sabe, que tú cuando terminas un superior, evidentemente puedes acceder a la carrera con esa nota de corte, pero también puedes hacer un máster. Vale, Joan, pero ¿qué tipo de máster? Realmente yo, no os lo toméis esto al pie de la letra, dado que no sé hasta qué punto tengo la información suficiente como para decirlo, pero yo digo lo que sé, y es que existen dos tipos de másteres, un máster oficial y un máster no oficial. Y online, presencial y semipresencial, evidentemente. ¿Qué diferencia hay entre un máster online, o sea, entre un máster oficial y un máster no oficial? Que yo sepa, la única diferencia que hay es el precio y que un máster oficial te da puntos a la hora de opositar a algo. Mientras que un máster no oficial no te da puntos para nada. Yo, por ejemplo, a mí el tema de los puntos para opositar, sinceramente, a mí me da igual. Yo lo que quiero es el temario y ya está. Para quien venga de informática, debajo os pondré unos vídeos que puede que sean de vuestro interés, en el que explico cómo es el máster de ciberseguridad, dónde lo he cursado y demás. Y eso también sirve para otra gente que quiera estudiar másteres de otra cosa, ¿vale? Porque yo he hecho un máster online, voy por el segundo, y os puedo aconsejar la universidad por donde la he hecho. Y no os digo esta universidad porque me hayan pagado ni quiera patrocinarla ni nada, simplemente es una universidad que pienso que es, una universidad online, que pienso que es fiable, que pienso que nos van a timar porque ya he cursado varias cosas ahí, y que si es una persona que quiere estudiar un máster online luego de hacer un grado superior, pienso que esa universidad, la dejo en la descripción, como he dicho, es de utilidad. Dado que los másters son bastante caros, pero están muy bien, puede ser evidente financiarlos y demás, pero la pregunta del millón, ¿con ese máster puedo acceder a un empleo? ¿Puedo buscar trabajo de ello? Pues sí, esta gente, por ejemplo, estos másters te dan la posibilidad de tú poder hacer prácticas garantizadas de seis meses en una empresa. Yo hice eso, realmente yo no hice las prácticas, a mí me contrataron directamente porque me busqué yo la empresa por mi cuenta, pero ya te digo, sí, tú puedes estudiar, incluso hasta un máster si quieres, después de hacer un superior. Puedes acceder a la carrera si quieres, puedes hacer un máster presencial o un máster online, yo lo hice online. También muchas dudas que la gente me dice, una duda muy común es, ¿vale? ¿Pero yo puedo hacer más de un superior? Claro que sí, tú puedes hacer cuantos superiores quieras y cuantas carreras quieras, no hay límites, es decir, si tú, por ejemplo, terminas DAW, que es lo que hice yo, desarrollo de aplicaciones web, puedes hacer DAW, perfectamente. Si ahora me diera a mí el puntazo y estudiar otra cosa, puedo hacer otro superior de ASIR, que es de otro grado superior de informática. Si a mí me da el puntazo ahora hacer un máster online, cuando termine el de IoT, que es el que estoy haciendo ahora, y hacer un máster online de marketing digital, puedo hacerlo. Es decir, un superior a mí no me está cerrando ningún, no te cierra ninguna puerta y te las abre todas en realidad. O sea, oye, pues quiero hacer una carrera después de terminar en el superior. Pues haz la carrera, perfecto, puedes hacerlo. Es que tú puedes tener acceso a la carrera con la nota de corte de un superior. Yo pongo de ejemplo lo mío, que es la informática, pero ya depende de tú de lo que estés estudiando. Entonces, aquí intento resolver un poco la duda que tenemos todos en ese momento de, vale, yo hago un superior, pero después de un superior ¿me puedo especializar en algo? ¿O para hacer un máster necesito la carrera? No, tú puedes ir a un máster sin estudiar la carrera. Puedes hacer la carrera con la nota de corte del superior y puedes hacer cuantos superiores quieras y puedes estudiar cuantos másters quieras, sean presenciales o no presenciales, sean online o semipresencial, oficiales o no oficiales. Puedes estudiar un montón de cursos de Udemy. Puedes irte a Udemy y especializarte sin que sea un título certificado, por así decirlo. Puedes estudiar un montón de cursos de Udemy como, por ejemplo, estoy haciendo yo, que esta es otra pregunta que muchas veces me hacen. Vale, Joan, pero un máster online, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo es? Pongo un vídeo debajo de cómo es un máster de ciberseguridad online, pero en pocas palabras es. Te apuntas, te envían el tochaco de libros de 1500 horas y apañate, no tienes profesor, el profesor eres tú. Entonces, sí, es un máster, por decirlo de alguna manera, más pesado, porque te tienes que leer tú todo, tienes que buscarte todas las castañas para entenderlo y si tienes alguna duda puedes preguntar al profesor y te puede dar vídeos. Pero no tienes a un profesor como tal, entonces yo lo que hago, por ejemplo, cuando no entiendo algo, intento mezclar este máster que es prácticamente 90% teórico, hay actividades y demás, pero es totalmente 90% teórico hasta que llegas al punto de las prácticas, que son 6 meses, que ahí está toda la práctica, pero toda esa teoría que estoy estudiando la intento compensar, de alguna manera, con cursos de Udemy prácticos. Por ejemplo, ahora estoy estudiando redes de horarios de inteligencia artificial, ¿no? de deep learning. Vale, pues tengo un libraco así de pura teoría. Pues bueno, esa teoría, lo que hago también es, mientras estudio esta teoría, me compro un curso de Udemy que es todo práctico y compenso la teoría con la práctica. Y así es como llevo yo, por ejemplo, el estudiar mientras trabajo el máster online. Y ya te digo, una pregunta que me hacen todos, ¿qué puedo hacer después de un máster? O sea, después de un grado superior, pues realmente lo puedes hacer todo, o sea, no hay límite, tú puedes estudiar lo que quieras, puedes acceder a la carrera si quieres, puedes estudiar cursos de Udemy, puedes sacarte certificaciones, puedes sacarte cursos superiores, puedes sacarte másteres, tú puedes acceder a un máster con un superior. También es verdad que si, por ejemplo, vas a hacer un máster oficial con un superior, posiblemente no ten el título como máster. Te darán un título que acredita que tienes los conocimientos de ese máster. Es como, tío, entonces tengo el máster, ¿no? Es decir, si me estás dando un título que acredita que tengo los conocimientos de ese máster, tengo el máster, pero como no soy universitario, no me estás dando el título del máster como tal, es como, ¿qué puto sentido tiene eso, no? Pero bueno, así están montadas las cosas que yo sé, para lo mejor han cambiado. Así que bueno, con esto intento resolveros un poco las dudas que podáis tener de qué salidas o qué especificaciones o qué puedo estudiar después de un grado superior. Realmente tú puedes luego hacer lo que quieras y si quieres acceder a la carrera mediante el superior, puedes hacerlo. Así que nada, si tenéis alguna duda o lo que sea, tenéis aquí mi Instagram por si me queréis preguntar en privado. Y nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.